Buenas tardes, Francisco Archival. ¿Eh? Francisco Archival. No, no te pases. Ah, pero así fue que le pusieron al niño. Este nombre es muy feo. Ah, pero así fue que le pusieron al niño. Pero, espérate, que de eso vamos a hablar más adelante. Cuéntame, baby, ¿cómo estás? Vamos a hablar muy bien del Met Gala. Del Met Gala, dime. No, 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 no. Mi amor, óyeme. Qué belleza. Qué espectáculo, cuánto glamour, extravagancia. Sí, creatividad, baby. Yo como sé, esta edición del 2019, este evento. A mí me encantó. Ha sido tu favorita. Para el Instituto del Traje de la Museo Metropolitana de Arte y su exposición anual en New York. Este año hay que aclarar, porque mucha gente ha hablado de los disfrazos, una serie de cosas, de que cada año hay un tema específico. Yo no lo entendí el tema. Fue inspirado en el ensayo de Susan Coltach, Notes on Cam, el cual es que toda lo definió como la esencia del campamento y su amor por lo antinatural. Y cómo la ironía, el humor, la parodia, el artificio, la teatralidad y la exageración se expresan en la moda. Por eso los looks para los extravagantes, eclécticos, apocantes, con pinceladas de disfraces. Ay, sí. Me encantó. Yo creo que fue uno de los años que más me gustó, porque eso es que había mucha variedad. Y había efectos. Y eso, a mí la extravagancia esa me encantó. Y tú sabes que me gustó. La extravagancia me encantó. Tú sabes que me gustó mucho, baby. No sé qué tú opinas. La cantidad de parejas que fueron, obvio, en pareja y que en conjunto se veían espectaculares. O sea, cómo se complementaba una cosa con la otra. O sea, las parejas. Es verdad. Hubo una nota que publicó Anna Wintour, donde decía que realmente este año los hombres iban a tener un gran protagonismo. Ay, sí, me encantó. Porque vi una información que me gustó mucho, que decía el británico Andrew Bolton, que fue el conservador jefe del Instituto del Vestido y fue el responsable de coer la temática, dice, el CAM es una parte muy importante de nuestro vocabulario ahora. Y es difícil de definir. Con la asimilación de la cultura gay, hubo también una asimilación de la estética del CAM. Por eso él decía que se iban a tener tanta excentricidad y donde el hombre iba a tener un gran protagonista. Hay que destacar looks espectaculares, como el de me llegaba. Sí. Luego, con un despampanante vestido fucia, que se fue quitando piezas para lucir, luego un vestido negro menos voluminoso, después se lo quitó para dar paso a un tercero muy ajustado, que finalmente se quitó, quedando en su vida solo por un conjunto de lencería, unas medias de red y unas botas con plataforma. Todo negro. Hizo un performance tipo como strip kiss. Mortal, su llegada y todo, Francisco. Es una candelabro vestida espectacular, como un candelabro. Yo particularmente entiendo que se vio muy rígida y poco cómoda en la alfombra. Le faltó como ensayar un poco más. Bueno, los diseñadores y estilistas dieron rienda suelta a la creatividad y allí se vieron, bueno, gente que tenía pirámides de sombrero, un hombre que tenía la mitad de un traje de hombre y la mitad de un traje de mujer, faraones, flecos, el británico Andrew Boulton, perdón, la cantante es el indión, interpretó el sexo como atemporal, y un vestido de flecos plateado con un casco de plumas, cara de la VIN, muy audaz. ¿Ese es como el de Rainbow Bride? No, esa es la que ya era de rayas. ¿Que es como de arcoiris? Ajá. Cara de la VIN, ella es modelo bellísima. ¿Como de arcoiris? Bellísimo, bellísimo. Con un mono con transparencia cubierto por delgadas tintas de colores y un tocado donde había desde huevos fritos de plástico, ganas y ojos, Billy Porter, ese artista que, ¿cómo que se llama eso? Que llegó como un faraón, literalmente, que fue trasladado en una cama por seis hombres sin camisa y que ya había revolucionado los premios de la academia cuando vistió aquella falda de pantalón. Sí, bellísimo. Pero en esta ocasión viste un traje de oro con una capa y un casco de cadena, ya era el leto. ¡Ay, bellísimo! Viste una túlica en roja y un accesorio súper llamativo que era una cabeza de silicona. Era como un look medio en cuarta dimensión de Gucci. Bellísimo. Sí, porque te hago un paréntesis, baby. Eso no es cualquiera que diseña esos looks, ni es cualquiera que hace esa ropa. Todo eso es muy alta costura. Bueno, realmente hay que ver que todo esto fue de casas de moda o de diseñadores que tuvieron mucho tiempo trabajando. Porque, por ejemplo, en el caso de Cardi B, que fue una obra de arte. Es un vestido espectacular, vendido de Don Brown. Pero es un vestido, no, es un vestido espectacular, es un mongo con capas de tulle, color como marsala, color vino, en organza de seda, con una falda impresionante. Un trabajo que tenía. Bellísimo, baby. Duró 2.000 horas con 65 personas. 40 mil de pluma también. Totalmente a mano. Y con 30 mil de pluma de bordar también, de vestido. ¿Quién fue lo mejor de esa alfombra para ti, baby? Para mí, Cardi B. Cardi B. Tú sabes que a mí me gustó mucho Kim Kardashian también. Ay, el wet look me encantó. ¿Cuál era Kim Kardashian? El wet look. Ella tenía un traje de silicón. No, a mí me gustó la de la hermana. Kylie o Kendall. La de... Estaba vestida de mamé. Yo no sé cómo se llama. Sí, Kendall. Ese me gustó mucho. A mí me gustó Kim Kardashian. ¿Cuál es total look de Kim Kardashian? Bueno, yo creo mucho... A mí me gustó también mucho Gigi Hadid. Qué bello. Lo que pasa es que hay que entender, óyeme, cuando tú llegas a lo seguro, por ejemplo, estuvo muy bien, que está ahí, todo lo que tú quieras, perfecto. Pero acuérdense que estos eran vestidos para destacar la silueta, si tú le quitas los accesorios, a estos vestidos pueden ser usados en cualquier alfombra. Ay, mira, y Galgadot estuvo bellísima también. No era, no, bueno, hay que, en el caso de Galgadot se arriesgó bastante porque la verdad es que la tela, el botín, la bota alta que se incorporaba como con ese John Sud, pero hay que valorar mucho es cuando la gente con el tema se arriesga, se transforma, sale de su zona de confort. Francisco, ¿y cuál...? Es muy bonito tú verte bonita. Sí, 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 sí. Francisco, ¿cuál era la...? Pero caracterizarte ya es otra cosa. ¿Cuál era la que parecía que tenía un brasier que...? ¿La del ojo? La del ojo. Esa me gustó mucho también. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de Priyanka Chopra, que salió de su zona de confort. Ah, me encantó. Se parecía a ella, ¿eh? No, ese es el verdadero riesgo que se debe de tomar. Incluso su marido, ¿eh? Con aquel traje. Sí, nada parecido. Tenía arena, nada parecido. Soy Saldaña también está bellísima, me encantó. Para mí mi favorita fue Zendaya. Bueno, pero sube muy bien la cabeza, pero un vestido como muy corriente. Y no era eso, no se trataba de eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que era eso. Entonces, no, óyeme, no, no, yo pienso que también hay que, óyeme, hay que sentarse, hay que quedar, hay que pensar en este look. No es tú coger un vestido, eso como Winner Paltrow, cuando dice el Bonchill, perfecto, pero esos son vestidos de alfombra que tú usas en el Grammy, en el Oscar, pero realmente ellas no aportaron nada a esta alfombra. Era más fantasía, ¿eh? Era más fantasía. Bueno, pasemos, baby, voy un momento a publicidad para que hablemos así brevito sobre el nombre de, que se decía, si era un nombre gringo o si era un nombre inglés. ¿Ya venimos? Ya venimos.